Ya es posible que usted pueda untarse mermelada en su propia cara. Ha salido un invento que permite tostar la rebanada de pan con la fotografía de nuestra cara. Es la tostadora selfie. Hay de cachondeo, ¿no? Para los desconfiados, aquí va la foto. Son inventos que gustan y disgustan a partes iguales. Como estas zapatillas que ayudan a limpiar la casa mientras andamos. Eso es más práctico. Bien, bien, muy bien. Para todos, sí, para lo mismo la mujer. Esta taza que agita el café de forma automática. ¿No vais a probar eso? Un sillón que coloca a la persona en el ángulo adecuado para la lectura. ¡Soy unos cachontos vosotros! Un dispositivo para ponerse los calcetines. O la revolución de este verano, un marcador de abdomen. Habrá que probarlo, a ver. Inventos para muchos ridículos que se han convertido en auténticos fenómenos virales. ¿Quién se ha olvidado de la batamanta?